Soñemos juntos un mundo mejor, soñemos juntos con esta canción Pintremos juntos un mundo de color Soñemos juntos un mundo mejor, soñemos juntos con esta canción Pintremos juntos un solo corazón Navidad, Navidad, que todos los sueños se hagan realidad Navidad, Navidad, que el mundo entero sueñe con la paz Soñemos juntos un mundo mejor, soñemos juntos con esta canción Pintremos juntos un mundo de color Soñemos juntos un mundo mejor, soñemos juntos con esta canción Pintremos juntos un solo corazón Pintremos juntos un solo corazón